Hola, hola amigos de YouTube, queridísimos suscriptores, en esta ocasión vengo a presentarles un nuevo video de la colección Aprendiendo con Alicia. ¡Como me llamo! Hola, hola amigos de YouTube, queridísimos suscriptores de mi canal. En este video les voy a mostrar cómo conectar bien el cable de una batidora, que es lo más común en estos aparatos, que se les zafa el cable. Y bueno, aquí les voy a enseñar cómo conectarlo bien. Y bueno, espero me sigan viendo, vamos a empezar. Bueno, primero les vamos a quitar estos dos tornillos y este que está acá. Aquí, aquí como puedo ver ya está un poco rojo. Lo único que voy a hacer solamente es aguantar los tornillos y le voy a quitar este de acá. Bueno, aquí ya le estoy quitando los tornillos. Aquí estoy ocupando este desarmador chiquito, delgadito. Pero no pude, así que estoy ocupando un desarmador plano. Bueno, aquí ya le estoy quitando el último tornillo, miren. Y ya le voy a quitar los tornillos. Y pues bueno, para quitarle el cable, voy a quitar estos dos tornillos que están aquí. Y ya le voy a quitar los tornillos. Bueno, aquí ya le voy a quitar los dos tornillos. Ahora lo que vamos a hacer, pues vamos a pelar los cables y los vamos a unir. Para que se vea un poco más profesional. Bueno, vamos a pelar un poco los cables con una navajita. Así, miren. Igual de este lado vamos a pelar poquito y los vamos a unir. Esta batidora solamente lo que le voy a hacer es cambiar el cable. Lo demás está bien, funciona todo bien. Bueno, aquí ya los tenemos trenzados. Ahora vamos a poner un poco de cinta. Bueno, ahora sí, aquí le puse un conector. Y lo que hice fue aquí unir, unir los cables de estos cablecitos que están aquí. Bueno, ahora sí le voy a colocar los tornillos. Bueno, estas son las fallas más comunes de estos aparatos. Que se le rompe el cablecitos. Que se le rompe el cable. Y pues, no, no está tan difícil cambiarle un cable. Tienen que dejar bien apretaditos. Bueno, ahora sí ya que tengamos nuestro tornillo ya colocado. Pues, ahora sí vamos a colocar ya la tapita. Bueno, aquí ya lo conecté bien el selector de velocidades. Este, pues sí es un poco complicadito porque, pues tienes que, tienes que, pues centrarte bien en que esto quede aquí arriba porque se mueve mucho. Pero bueno, ya, 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 ya lo puse. Este, ahora sí ya nada más vamos a ponerle los tornillos. Vamos a apretárselos bien. Y, pues, ahorita lo probamos. Bueno, ahora sí vamos a probarla. Y, pues, ya, ya estuvo, ya estuvo este video. Este, aquí solamente lo que hice fue, pues, fue ajustarle el cable porque lo tenía, lo tenía ya roto. Y, aquí ya, ya funcionó. Ya vieron ustedes que sí funciona. Y, pues, es muy fácil. Ustedes mismos lo pueden hacer. Este, con este procedimiento de cómo ajustarle el cable. Y, pues, no, no tardan más de 10 minutos en hacer esto. Y, espero que, que si tienen alguna emergencia así como esta, pues, ustedes lo mismo, ustedes mismos lo hagan en sus casas. Y, bueno, aquí ya queda este video. Eh, fue muy corto. Pero, pues, espero que, que les sirva mucho. Y, nos vemos en un próximo video. Eh, no se olviden de darle like, suscribirse, compartan. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.